Hola, señor Atencio, el programa de la finesa de visitar, me metí con una copia de proyectos que se le llegó, como por la mitad, la directora no tiene mucho tiempo, los últimos días han sido algo muy viejos para mí, así que no he podido terminar de leerlo, me parece un documento muy llamativo, la señora ministra le dijo que ella estaba también analizando lo por su equipo técnico, tengo también información bastante crítica respecto de esta posibilidad, así es que estoy en el proceso de análisis de esa propuesta, el don Martin me hizo una relación muy positiva de la propuesta, tuve oportunidad de conocer, digamos, desde su punto de vista, lo que eran los alcances más importantes del proyecto, pero estoy revisándolo porque en esa materia los detalles son muy importantes, es un documento muy grande, es un texto muy sustantivo que requiere de un análisis anterior.